Los contagios repuntan y la Junta pone el foco en los no vacunados. En Castilla y León hay 210.000 personas que todavía no han recibido las dosis. Algunos porque no tienen la edad mínima y otros porque directamente no quieren hacerlo. Si continúa subiendo la incidencia será en ellos en los que se centren las futuras restricciones. El pasaporte COVID para entrar en interiores podría estar más cerca de lo que creemos en Castilla y León. El gobierno regional ya habla directamente de esta posibilidad. El cerco al COVID está funcionando pero el mínimo porcentaje de no vacunados complica la estrategia. El objetivo es movilizarnos. Concentraremos las medidas restrictivas si es preciso, si nos vemos obligados a tomar medidas restrictivas, en aquellos, aquellas personas que voluntariamente han decidido no inmunizarse. Buenas noches. Las empresas de transporte por carretera anuncian una huelga justo antes de Navidad. La continua subida de los precios asfixia a un sector que dicen ya no puede más. Paco Gómez. La falta de una cláusula de revisión de los precios ante el aumento de los costes del combustible continuo es la gota que pone al límite la resistencia de este sector junto a otros problemas que se arrastran desde hace años, por ejemplo vinculados a las condiciones de trabajo o de la dignidad en el descanso de los profesionales. Esos son los motivos que llevan a esa convocatoria nacional de huelga para los días 19 al 22 de diciembre. Nosotros somos los primeros que no queremos un paro. Nosotros lo que nos gusta es trabajar e intentar ganar de comer, pero cuando no te queda otro remedio algo hay que hacer. Yo tengo que sujetarme porque tengo dos niños e incluso una estudiando en la universidad. La leche por los suelos. La imagen no podía ser más gráfica. Los ganaderos de Zamora insisten en sus protestas y han querido demostrar así que el precio de la producción les está llevando a la ruina. Aseguran estar pasando el peor momento de la historia. Para palo de la Comisión Europea, la economía española a Bruselas ha rebajado casi dos puntos las previsiones de crecimiento para 2022. Aseguran que nuestro país será el único de la Unión en no recuperar todo lo perdido durante la pandemia. El Tribunal Constitucional ya ha renovado a sus magistrados. El Congreso de los Diputados les ha dado el apoyo que necesitaban tres quintas partes del hemiciclo. PSOE, PP y Podemos se han puesto de acuerdo, aunque algunos han roto la disciplina de voto. Daniel de la Fuente. Sí, ha sido una votación secreta y telemática en la que se ha dado luz verde a los cuatro magistrados ya acordados entre el Gobierno y el Partido Popular. Eso sí, ha habido diputados del Partido Socialista y de Podemos que han votado en contra de los dos candidatos propuestos por los populares, incumpliendo así lo que habían dictado sus respectivas formaciones. De momento, solo ha confesado uno. Yo ya vengo decepcionado de casa con el PSOE. Pero Comunidades Podemos sorprende. Esta atropelía, esta infamia, esta vergüenza. No es una cuestión de gustos, esto es una cuestión de cumplir con la Constitución. Se taparon la nariz cuando sus formaciones políticas han pactado con Bildu. Se estima que Castilla y León vuelva a ser la comunidad autónoma que más se gaste por habitante en Lotería de Navidad. Queridos vecinos, he pensado que si toca este número, nada me haría más ilusión que celebrarlo con la gente que aprecio. ¡Feliz Navidad! Hoy se ha presentado el spot con una invitación a compartir la suerte con aquellas personas a las que queremos. En nuestra comunidad, cada vecino invertirá 104 euros en busca del gordo, duplicando casi la media nacional, que está en 66. Llevo un número fijo. Llevo 40 años jugando el número fijo. Bueno, ha habido años que a lo mejor no me he pasado. A lo mejor he comprado 8 o 10. Y si se toca, pues meterla en el bolsillo. Las nubes bajas y los bancos de niebla se extenderán por varios puntos de Castilla y León durante la mañana del viernes. Cielos más despejados durante la tarde, con pocos cambios en las temperaturas. Y en deportes, la burgalesa Cristina Gutiérrez ha vuelto a hacer historia. Nuestra piloto se ha sobrepuesto a todas las dificultades en Abu Dhabi para proclamarse campeona del mundo de rallies cross country. Es la primera mujer que lo consigue. ¡Gracias!